Bueno, vamos a pasar a otro tema. Hoy, en una nutrida marcha, movilización de los taxistas, le dieron el último adiós al trabajador del volante asesinado por Carmona. Allí, una persona joven, habló el papá, e hizo un reclamo muy fuerte para que se haga justicia. ¿Qué es justicia para esa hija de ti? A la jueza que lo liberó, a esa hija de que le hagan justicia, y la destituyan, y que le metan en cana a esa hija de ti. Ojalá de esta graduación le llegue, y que me mande carta de documento por ofenderla, y quiero justicia solamente por la jueza, porque ella tiene los 100 mil años de condena. Es fácil, se viene viviendo un cáncer, y yo quiero a la jueza que la coge, y que la destituyan, y que la metan en cana por actuar de la forma que actuó. ¿Por qué ella es la culpable de este semejante asesinato? ¿Por qué una forma de asesinato conducida por ella? Y por la colma, por la corrupción. Porque estoy seguro que Carmona le pagó a la jueza, al fiscal, le pagó a los perejiles que trajeron acá, para que no dejen escapar. No es la colma. Acá hablamos de la colma en la política. ¿Y la justicia qué? ¡Ay, no son intoncables! Por ahora, como ocurre muchas veces, el hilo se corta por lo más débil. Hay detenidos, están detenidos los penitenciarios, claro, del Chaco. Pero se están tirando la pelota... Vamos, Lalo, ¿no? Porque 18 veces habían venido desde el año 2015 a esta parte, había venido Carmona. Y bueno, es muy llamativo lo que terminó sucediendo en la casa donde vivía su esposa. Porque estaban viendo el partido y los seis agentes de repente Carmona se fue. Carmona dijo voy al baño y desapareció. Ahora, digo, se están tirando la pelota entre la justicia de Chaco y Córdoba. Ya sea el servicio penitenciario de Córdoba, la policía de Córdoba, la justicia de Córdoba. Tienen que ir a fondo. A ver, ¿dónde está la... Es un juego que planteamos ese primer día que nos sorprendía la reacción de las autoridades del gobierno provincial, de la jefa de policía. Dicen, no, nosotros tenemos más que ver el Chaco. ¿Y cómo ingresa un vehículo con personas armadas? Las seis guardecárceles supuestamente vienen armados. Un vehículo especial ingresa en territorio... Hace por lo menos 200 kilómetros porque debe ingresar por Santa Fe. Nadie lo ve, ningún control. La policía de caballero te para, pero por cualquier cosa. Nadie lo vio. Duerme Carmona en el servicio penitenciario. Nadie se entera. Ninguna autoridad de la seguridad de Córdoba se entera. Dice la jefa, no, yo qué sé yo, no tengo nada que ver. No, el servicio penitenciario de Chaco. Hay, como efectivamente, como dice Lalo, un lavarse las manos de una situación extraña. Pero por otro lado, me parece que el padre que hablábamos con él en Arriba de Córdoba ayer y hoy vuelve a reiterar este concepto que también lo planteamos acá. Carmona es un asesino irrecuperable. Pero hay una complicidad en todos sus crímenes del Poder Judicial, al menos del Poder Judicial. Y el Poder Legislativo no dice cosas por las leyes. En el 82, octubre del 82, lo condenan a Carmona a 10 años. Pasa por 6 penales. En todos agrede a sus compañeros. En todos tiene mala conducta. De esos 10 años, solamente cumple 3 en prisión. Porque en el 85 lo liberan a partir de la interpretación de una ley de conmutación de pena. Con lo cual, de los jueces haber cumplido la ley, las sentencias que ellos mismos dictan, Carmona en el 86 nunca pudo haber matado a Gabriela Cepi. O sea, ya a Gabriela Cepi había una complicidad del Estado. Ahora, todos los crímenes que vinieron después es complicidad del Estado. ¿Cómo le van a dar salida transitoria a semejante asesino sanguinario que, es más, mató al taxista, pero pudo haber matado más gente en su raíz, porque hay testimonio de que intentó cortarla? Entonces, el razonamiento del padre, transido por el dolor, desesperado, tiene una lógica, y una lógica bastante subfundada, más allá de la desesperación. También lo mató la justicia. También lo mató la jueza de ejecución penal. También lo mató un sistema de seguridad que no sabe custodiar y tener entre rejas y que la pareja lo quiere visitar, que vaya a Chaco. Y la jueza, Ligia Duca, que no habla, que dice que no tiene nada que ver, que en el servicio penitenciario del Chaco dice que sabían que era un preso peligroso y que en lugar de dos efectivos le asignaban seis. El servicio penitenciario local, acá en Bower, no habla con la policía de Córdoba, porque también podría haberse reforzado la seguridad para que desde Bower, a la casa de las Violetas, donde vivía la esposa, también fuera acompañado por... Pero por otro lado... Pero no tanta plata gastada el Estado en esta persona que le viene a cumplir la condena. Pero eso pensaba... Hacía la cuenta de esa, Laura. El Estado chaqueño, que pone un móvil, está a tres días, viáticos para ser agentes... 60% de pobreza, Chaco. ¿Cuánto de nutrición infantil? Debe ser junto con Formosa una de las provincias de mayor analfabetismo. Esa provincia destina todos esos recursos a un preso. Dejalo guardado en la cárcel. No tiene derecho. ¿Derecho a qué? ¿Derecho a seguir matando? El razonamiento que hacía el papá de Gabriela Cepi, el doctor Cepi, era justamente ese. Decía, con la plata de todos los argentinos, le estamos pagando a este señor todos estos gastos que decís vos, del servicio penitenciario, los traslados, las salidas transitorias... ¿Y lo vamos a irse a ir pagando? Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Pagarle a un asesino? Cuando cumple 75 años, me va a decir, che, no, deme la libertad, tengo 75 años, me asiste el derecho, ¿para qué? ¿Para que salta el, soltarlo? ¿Y que siga matando gente?